Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Aprender a ser agradecidos. En lo grande como en lo pequeño, conforma toda una actitud de vida. Como dice Eulogio Pacho, este gran experto en San Juan de la Cruz, se trata de una actitud y sentimiento permanentes, más que de actos puntuales. Más que decir gracias aquí, gracias allá, es una actitud frente a la vida, permanente. Agradecer, queridos amigos, es un verbo que se tiene que vivir siempre en gerundio. Debemos vivir siempre agradeciendo y especialmente en el centro de nuestra comunicación con Dios. Creemos que es esta virtud la que nos permite ir más allá de los acontecimientos inmediatos para poder vislumbrar horizontes mucho más amplios. La gratitud abarca no sólo realidades temporales, sino que es algo que nos introduce en la esfera de lo trascendente. Ser agradecidos inyecta nuestra vida de alegría y esperanza al reconocer, aún en medio de cualquier tribulación, el don de la vida y la presencia de Dios. Esto es especialmente cierto cuando tú y yo, cualquiera de nosotros, camina por la oscuridad. Poner los ojos en manera de gratitud. Caer en la cuenta del bien que nos viene, la plenitud de la divinidad derramada sobre nosotros como personas. Siempre, siempre podemos deducir la gratitud por los provechos que produce toda experiencia humana. Es el agradecimiento el que nos debe invadir esta semana ante la donación que Dios hace de sí mismo y que hace a cada paso de nuestra vida, muy especialmente cuando el dolor nos va acrisolando. Reconocer que todo nos ha sido dado por Dios es ya una actitud de agradecimiento. Recordar es agradecer. Y yo te invito a que recuerdes todos los bienes, tantos y tantos, que has obtenido de las adversidades por las que tú has transitado. Porque si tan solo te lo propones, descubrirás que detrás de cada adversidad siempre ha habido oportunidad. ¿Quién fue San Juan de la Cruz para inspirarnos de esta manera? Nació en un momento histórico muy especial y sobre todo para la vida de la Iglesia. También su nacimiento en 1542 se dio en un entorno que significó grandes carencias. Sin embargo, y a pesar de tanta adversidad y tantas angustias, logró convertirse en el santo que hoy admiramos y en el gran poeta que cantó su infinita gratitud a Dios. Marcando también pautas para la literatura universal. El siglo XVI significó un cambio radical en la expectativa de la vida religiosa. España ocupó un sitio destacado a través del rey Felipe II en el intento de realizar cambios que se sentían indispensables para poder contrarrestar la fuerza de la reforma de Martín Lutero. En medio de las guerras y el poder político del Vaticano, ni qué decir de la lucha entre Dios y el diablo, que siempre quería acrecentarse y que, de acuerdo a la mentalidad de la época, se convirtió en una batalla decisiva permanentemente desencadenada, el rey de España pues se convirtió en una especie de baluarte de la reforma conventual que iniciaría Santa Teresa de Jesús y que llevará a la parte masculina del Carmelo precisamente San Juan. Sobra decir que ante la visión de un dios guerrero, que así se conceptualizaba Dios, de un dios castigador, la imagen del dios para San Juan, especialmente expresada en cántico espiritual, una de sus grandes obras, y en llama, llama de amor divino, como en toda su obra en general, contrastaba brutalmente con el pensar de esa época y de lo que se esperaba que promoviera un religioso. En medio de una sociedad sacralizada, donde hasta el mismo lenguaje estaba controlado por la Inquisición, pues la acción de lo sobrenatural parecía permearlo todo, y el tema de la muerte y la vida eterna eran lo central en la vida cotidiana. Las ideas de Copérnico y el movimiento de la Tierra habían sido aceptadas por muchos, entre ellos por catedráticos de Salamanca, donde Fray Juan había estudiado. De hecho, y como lo exponen expertos en su biografía, el santo había ya considerado esa realidad científica en sus escritos, especialmente en su obra Llama. Pero, por el contexto histórico que San Juan de la Cruz vivió, persiste ese problema crítico de discernir lo que era suyo y lo que le hicieron decir, le obligaron a callar. Su experiencia fue ante todo el vivir de la presencia de Dios, pero también de una vida de gran sufrimiento y de persecución. En una época en que aparecían alumbrados y devociones populares que parecían abarcar todos los espacios, San Juan de la Cruz se declara en contra de todas ellas, confirmando, como lo dice uno de sus grandes conocedores, su humanismo, que le costó muchísimos ataques y que es muy probable, como todos sus biógrafos serios afirman, le llevó a quemar mucho de su obra, inclusive a tragarse muchos, muchos documentos. San Juan de la Cruz, sus extraordinarias poesías. Cuánta obra maravillosa habrá quemado y como atestiguan sus grandes biógrafos, habrá tenido que tragar para que la Inquisición no lo aprendiera. La época en que se dedicó a la actividad literaria coincidió precisamente con ese ambiente exacerbado de persecuciones y sospechas sobre las personas de profunda espiritualidad. Sus propios amigos, por miedo a que le encontraran documentos en sus casas con el nombre del santo, destruyeron cosas que poseían. Tal vez esta es la razón por la que no se conservan sus escritos autógrafos y de hecho su obra nunca fue publicada durante su vida. Un hombre verdaderamente valiente y especialmente valiente se atrevió a seguir a una mujer cosa impensable para su época y aún para muchísimos en la actualidad porque recordemos que fue Teresa de Jesús la gran reformadora del Carmelo fundadora de los Carmelitas descalzos tanto de mujeres como de hombres habiéndole encargado a Juan de la Cruz únicamente el que llevara sus constituciones su reforma a la sección masculina un hombre que supo ser él mismo en una sociedad donde su procedencia pobre pues ya amenazaba interponerse en su desarrollo ni qué decir en su santidad a ningún pobre santificaban a ningún pobre le daban chance cosas tristes que para algunas congregaciones religiosas hasta la fecha siguen siendo ciertas muy desafortunadamente ¿cuáles fueron los antecedentes de este gran místico? San Juan de la Cruz nació en un entorno y familia de gran pobreza lo cual ya estaba condicionando muchas cosas para su presente y para su futuro fue huérfano de padre y eso le exponía aún más a gravísimas carencias aprendió de su madre el sentido profundo de la caridad y trabajó como enfermero pues de quienes padecían dolor y rechazo los sifilíticos nada más y nada menos llegó inclusive a pedir limosna para los niños y los enfermos junto con la pérdida de su padre sufrió también la muerte de su hermano Luis y es muy probable que por la fe de su madre y su ejemplo así como por su extraordinaria inteligencia pues lograra salir adelante y convertirse eventualmente en el sacerdote y en el gran maestro que fue ahora lejos de ser una persona aislada porque se tiene a veces una visión de este gran místico muy distorsionada lejos de vivir absorto en su mundo estaba totalmente al día de los hechos históricos de su época llegó inclusive a mencionar el descubrimiento de América en su obra y la posibilidad de viajar a México hacia el final de su vida aunque de forma muy diferente a Santa Teresa pues prácticamente nunca escribió de sus propias experiencias de una manera explícita aludía a ellas en contadas ocasiones y casi siempre en sus cartas más que en sus grandes obras de poesía y de enseñanza tenemos aquí en su epistolario o sea entre sacado de sus cartas la uno que dice consuélese conmigo que más desterrado estoy yo y solo por acá que después que me tragó aquella ballena y me vomitó en este extraño puerto Dios lo hizo bien es Lima el desamparo y para gran luz el padecer tinieblas conviene que no nos falte cruz como nuestro amado paciencia es menester en esta pobreza lo que ruego hija es que rogue al señor que de todas estas maneras me lleve esta merced adelante porque todavía temo se me han de hacer ir a Segovia y no dejarme tan libre del todo de lo que a mí toca hija no le dé pena que ninguna a mí me da porque estas cosas nos las hacen los hombres sino Dios que sabe lo que nos conviene y las deja ser para nuestro bien y donde no hay amor ponga amor y sacará amor qué belleza queridos amigos pensar que en medio de toda tribulación en estas cartas dirigidas a algunas de las personas que le pedían su consejo y siendo perseguido brutalmente como fue habla de una manera amorosa para que no se preocupen por él sus tribulaciones fueron muchas y su tránsito por esas tribulaciones quedó marcado por sus tres nombres porque nació con el nombre de Juan de Yepes después se hizo sacerdote Carmelita con el nombre de Juan de Santo Matía y cuando decide aceptar la invitación de Teresa para llevar la reforma teresiana al Carmelo masculino cambia su nombre a Juan de la Cruz nombres que son significativos de sus tres grandes etapas de vida hoy en día y desde un punto de vista psicológico podríamos decir que el tener tres nombres diferentes a lo largo de la vida cada una de ellas o de ellos en referencia a experiencias tan distintas y que marcaron tanto su biografía pues sería ya un dato importante para reconocer que se ha sobrellevado una gran dosis de adversidad y de incertidumbre este hombre padeció hambre persecución encarcelamiento rechazo pero su alma su alma nunca probó la amargura sino más bien reflejó la misma misericordia de su Dios pero a pesar de que el santo nunca se encontró vencido por el resentimiento seguramente vivió de cerca la angustia en él mismo y en particular en su situación familiar de infancia San Juan de la Cruz este gran poeta este gran místico es un estupendo ejemplo de la gratitud gratitud que siempre debe expresarse aún en las noches más oscuras y nos ha dejado en su obra un testimonio de su corazón agradecido a Dios y a la vida por su ser y sus circunstancias tantos y tantos han escrito sobre él programas enteros podríamos hacer de San Juan simplemente como escritor y como místico pero entremos un poco más en su obra con la que continuaremos inspirándonos para esta semana mayor lo adverso y angustioso del camino estrecho una de sus obras más conocidas la subida la subida al monte que nos habla del esfuerzo que ciertamente debemos realizar por ser mejores personas pero que está lejos de ser un manual de autosacrificio nos resulta a casi todos nosotros muy poco fácil transitar por las situaciones adversas quisiéramos evadirlas a cualquier costo sin embargo no sólo desde la doctrina de San Juan de la Cruz y de la tradición cristiana que esta semana se nos hace tan patente se nos dice que el camino de las tribulaciones hay que recorrerlo para llegar a la unión con Dios sino que también desde la filosofía y desde la psicología sabemos cuán necesario es el camino estrecho a veces permeado de angustia pero necesario para poder madurar y crecer como seres humanos por otra parte el procurar nosotros ser mejores personas siempre habrá de requerir el camino del esfuerzo esa noche activa del sentido puede significar la libertad de tantas ataduras noche activa que le llama el santo a esa determinación personal de la autorregulación de no dejarnos llevar por los impulsos esa paz de no ser poseídos por nuestras pasiones la apertura a la realidad del cambio que siempre estará presente y la capacidad de vivir en lo incierto recorrer este camino nos asegura una vida mucho más plena mucho más llena de sentido en el libro de la subida San Juan de la Cruz nos guía y nos acompaña en ese subir del monte las noches activas del sentido y del espíritu que siempre van a ser indispensables para llegar a abrirnos plenamente a la acción de Dios que en las noches pasivas cuando se dan esas situaciones que no acabamos de entender es como el alfarero que trabaja en nuestro barro para llevarnos a la plenitud que él desea para todos nosotros dice en su libro de su vida primer libro dar a entender esta noche oscura por la cual pasa el alma para llegar a la divina luz de la unión perfecta del amor de Dios y añade las llamamos noches porque el alma así en la una como en la otra camina como de noche a oscuras la noche activa implica nuestra participación determinada por esa liberación de tantos apegos que tenemos queridos amigos pero la segunda noche pertenece a los más avanzados cuando Dios nos quiere poner a veces a través de la incertidumbre en la certeza de su ser el desconcierto de tantas personas que pueden en algunos momentos de su vida haber sentido que Dios desapareció ese desconcierto debe ser terrible porque si cuando estamos en la noche del sentido o sea en la autodisciplina en la autorregulación recurrimos a Dios para pedirle ayuda pues imagínate que confusión y temor debe haber en esa noche del espíritu al no sentir que Dios está cerca que ni siquiera se acuerda de nosotros dice en su libro de la subida Juan de la Cruz porque acaecerá que lleve Dios a un alma por un altísimo camino de oscura contemplación y sequedad en que a ella le parece que va perdida y cuantas veces queridos amigos nos parece a ti y a mi que vamos como perdidos que no hay luz al final del túnel y el santo nos previene respecto a la confusión que puede darse pensando que Dios ya no está o peor aún como algunas personas insisten en decir todo es castigo de Dios añade San Juan en el prólogo de su primer libro a la subida algunos padres espirituales por no tener luz y experiencia de estos caminos antes suelen impedir y dañar a semejantes almas que ayudarles y esto con qué frecuencia tristemente sucede cuando llega aquel y te dice es que algo malo habrás hecho que Dios te está castigando hasta cuándo nos quitaremos esta absurda creencia en un Dios que no es el Dios de Cristo que no es el Dios de las misericordias las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a mis compañeros allá del otro lado del cristal y a ti el más importante todos una vez más gracias por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo conmigo